Vámonos con más, vámonos con más porque hablemos del horario maldito, ahorita que te preguntaban de Rocío Sánchez Azuara pues resulta que Rocío está acabando con el programa de TV Azteca La Pareja Ideal y esto nos lleva a reflexionar sobre si el horario entre 4 o 5 de la tarde está maldito en TV Azteca porque siempre que han hecho un programa en el cual le echan toda la carne al asador desde hace muchos años, yo me acuerdo que cuando pusieron una vez a Alejandro Suárez su programa fue un fiasco, fiasco, fiasco y era justo después del de Rocío o sea aunque Rocío le dejaba 30 puntos de rating en ese momento que era un suceso Rocío el programa no funcionó y lo tuvieron que sacar el de la vigor también que duró dos semanas, tres semanas, el reina por un día exacto, o sea el de la vigor, de hecho el de la vigor fueron varios le dieron varias oportunidades y todas fueron fracaso en el mismo, en el mismo horario por eso es que reflexionamos un poco si este horario de verdad le falta y si es un horario maldito, Roger González con todos quieren fama, tampoco logró éxito yo creo que este fue el que más duró, Roger González yo creo que si, pero creo que porque había un contrato había un contrato, pero aparte se atravesó la pandemia como que no había mucho de donde agarrarse yo me acuerdo también en donde estuvo Edith, este es mi estilo este es mi estilo, tampoco, tampoco funcionó ¿qué me dices de mimir contigo? de mimir contigo mimir contigo también fue un fracaso absoluto ¿no? fracaso absoluto que mejor lo mandan a los fines de semana con otro concepto ¿no? completamente diferente, pero el ya hecho lo mandaron a la basura o sea, es un horario súper difícil donde TV Azteca nunca le atina solo le atinaban a lo que callamos las mujeres entonces yo me entiendo por qué no regresan a la fórmula de poner un unitario sobre todo si Televisa es lo que funciona como dice el dicho Rosa Guadalupe ¿no? ahí está, el horario maldito de TV Azteca el horario maldito, si oye así como está pasando muy dramático oye, hablando de otra cosa hablando de otra cosa, vamos a Super Chats porque se me van, Rita Bochetti nos manda bueno, 5 euros, muchas gracias Rita gracias por el apoyo como todos los días, dice gran entrevista del éxito eres el mejor, abrazos del calor de Italia